Hoy día se van a realizar las elecciones del Centro de Alumnas 2017. Acompáñenos a ver cómo se realizó. ¿Y a cómo viste este proceso? Normal, con entusiasmo. Las alumnas tienen una gestura cívica. En total, se volaron 673 alumnas. En quinto lugar, lo hizo súper bien, la Alianza Azul, con 74 votos. En cuarto lugar, con 91 votos, la Alianza Amarilla. En tercer lugar, con 94 votos, la Alianza Verde. En primer lugar, con 373 votos, felicidades Presidenta Catalina Giela. ¡Bravo! Hola, mi nombre es Catalina Ojeda y soy la Presidenta del Centro de Alumnas del Colegio Santa Joaquina de Belga. Y hoy voy a responder algunas de las preguntas de mis compañeros. ¿Qué te inspiró para ser la Presidenta del Centro de Alumnas? Bueno, fue algo espontáneo y fue la decisión de mi curso. Es la primera vez, entonces quería aprender algo nuevo, o sea, adquirir más personalidad o… bueno, eso. Si tuviese la oportunidad de cambiar o agregar una propuesta, ¿cuál sería? Yo propuse tener música en los recreos, pero las profesoras no aceptaron esa propuesta. ¿Podrías contarle un poco de lo que iban a hacer para el día de las estudiantes? No, con respecto a eso no puedo comentarle nada porque es una sorpresa. ¿Es mucho trabajo ser Presidenta del Centro de Alumnas? Para mí es difícil porque hay que saber organizarse con los tiempos y… ¿Qué actividades piensas hacer y cómo las financiarías? Bueno, las actividades que vamos a realizar, las que yo creo que necesitan financiamiento son el estacionamiento para la bicicleta. Financiaríamos esta propuesta por la meta de los días viernes y la Feria de las Juntas. ¿Crees poder cumplir con todas tus propuestas y si es así, ¿cuáles crees que te costarán más? Yo creo que sí, cumpliríamos todas las propuestas y la que más me gustaría, yo creo que sería la Maratón Bedruna, que tendríamos que conversarlo con la directora y además mandar una carta a la municipalidad para que pudieran ayudarnos. ¿Cómo va a ser el día del deporte? El día del deporte habría que conversarlo con la directora y con las profesoras de Educación Física si acaso les gustaría participar. ¿Cómo será la organización del Churco? La renovación del Churco sería lo primero que vamos a ver y tendríamos que conversarlo con el centro de alumnos. ¿Cómo vas a trabajar con la convivencia escolar? Ese tema tiene que verlo la inspectora, uno como alumna no puede meterse. Mi idea como presidenta es reunir a mis compañeros para ser más cercanas. Este 11 de mayo las invito a celebrar nuestro día.